Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Estados Unidos con Carlos Alberto Torres. Carlos es el presidente del Consejo Mundial de Sociedad de Educación Comparada, investigador, autor de numerosas publicaciones sobre la transformación de los sistemas educativos en el mundo. Además es profesor de la UCLA en los Estados Unidos. Bienvenido, Carlos Alberto, a este contacto internacional. Es un placer, Andrés. Carlos Alberto, como comparativista, para ti, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que tienen los sistemas educativos a escala internacional y en la región para alcanzar una educación de calidad? El primer reto tiene que ver con el tipo de contribución financiera que los Estados, tanto de la región como del mundo, están dispuestos a invertir en la educación. No es que con dinero se resuelva todo, pero francamente cuando los recursos son escasos es muy difícil avanzar con proyectos de envergadura. Una vez que existe una plataforma básica de recursos financieros e institucionales, la siguiente pregunta son los recursos humanos. Dentro del conjunto de los recursos humanos, me parece a mí que la importancia de los profesores, tanto en la escuela primaria, secundaria como universitaria, no puede ser descartada. Esta importancia está basada en que es uno de esos trabajos que no tienen ni la recompensa económica suficiente en la mayoría de los países, con excepciones como ser Finlandia o Japón o Taiwán, donde hay efectivamente una remuneración económica sustantiva, ni tampoco tienen el prestigio social que merecería. Con el cordero de los años, curiosamente, cuando los profesores universitarios o los profesores de escuelas secundarias primarias eran considerados muy prestigiosos porque educaban a los hijos de otros, hoy por hoy son considerados los responsables de la mala calidad de la educación y son constantemente criticados. Yo pienso que el segundo gran elemento es proteger, dignificar y impulsar la educación permanente de los profesores, especialmente de escuelas primarias y secundarias. El tercer elemento que yo mencionaría aquí es entender cuál es el sentido común que predomina en la educación en el mundo y lamentablemente es el sentido común que ha venido con la instalación ya de la década de los 80 del neoliberalismo y frente al cual se ha ido confrontando tanto en América Latina especialmente, donde el neoliberalismo nace, se experimenta en la década de los 70 en Chile y luego se implementa a escala mundial cuando llega Reagan a Estados Unidos en los 80 o Thatcher en Inglaterra o Mulroney en Canadá. Es decir, hay un modelo y este modelo que vincula tanto lo neoliberal como en la Unión Conservadora, es un modelo que está basado en algunas premisas y estas premisas afectan profundamente la calidad de la educación. Una de ellas es esta idea de testing o lo que se llama high state testing en inglés, que son los exámenes generalmente basados en multiple choice o preguntas con indicadores de múltiple respuesta que determinan en gran medida el futuro educativo de muchos de los jóvenes, de las mujeres, de las niñas y de los niños, los jóvenes del mundo entero. Este modelo de testing es un modelo que ha sido impulsado a partir no solo del neoliberalismo sino también de la presencia de mecanismos extraordinariamente tecnocráticos como los que se reflejan en las encuestas a través de PISA que parecieran dar por fin una respuesta al problema de la calidad de educación cuando se analizan y se hacen rankings para ver en qué posición se encuentran los países. Esto no es solamente un indicador o un termómetro. Mucha gente dice, no, ¿para qué vamos a tocar este indicador, este termómetro? Cuando uno va a un hospital, lo primero que hacen es ponerle un termómetro para ver cuál es la temperatura que tiene su cuerpo y a ver si tiene alguna enfermedad. No, no es solamente un termómetro. Es mucho más que eso. No es solo un diagnóstico. Es un pronóstico. Y a partir de ese pronóstico se gesta todo un conjunto cada vez más complejo de medidas que terminan por afectar, por un lado, la capacidad autónoma de muchos de los gobiernos y de los ministerios de educación, tanto provinciales como regionales, como municipales, como nacionales, sino también afectando la vida directamente de muchas de nuestras poblaciones. No es solo lo que algunos argumentan, es un elemento diagnóstico. Es un pronóstico y ese pronóstico está siendo controvertido y está siendo cuestionado. Recientemente, un grupo de más de 100 intelectuales, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, han mandado una carta a todos sus gobiernos, sus organizaciones profesionales, para cuestionar tanto la validez de PISA, cuanto la importancia que tiene para vender la calidad de la educación. Dicho esto, sé que estos temas son muy complejos. Voy a decir una frase más sobre la universidad. El tema de la universidad es un tema muy complicado, porque las universidades que han existido a través de los siglos y que ya tenemos universidades con algunos más de mil años, y que de alguna manera han sostenido un criterio de calidad a través del tiempo, son las universidades que tienen una reputación, lo que se llama branding en inglés, y que les permite quedar muy bien plantadas en los rankings internacionales. Estos rankings internacionales, que ya tienen más de 30 años, han servido para posicionar las universidades y estos rankings han sido hechos especialmente por un modelo que se inicia en el Banco Mundial y luego se expande en las universidades de clase mundial, World Class Universities, que para mí es una fantasía, porque en realidad solamente mire las primeras 100, después se da las segundas 100, las terceras 100, las cuartas 100. Son 400, 500 universidades donde se ranquean ellas entre sí. Hay mucha razón por la cual se hacen rankings. Hacemos rankings en el fútbol para ver quiénes son los mejores equipos y los rankings varían, y tienen que variar porque si siempre salen los mejores equipos en los rankings, los rankings no tienen un sentido. Los rankings se hacen con variabilidad porque los que venden las revistas y los que venden el material necesitan que se mueva el ranking. Por eso existen estos rankings universitarios. También hay otras razones. Las familias quieren tener información de a dónde mandar sus hijos y parecería que las universidades que ranquean mejor son mejores universidades, pero todo varía. Por ejemplo, en mi universidad ranquea entre las 10 o 12, es una de las dos más importantes públicas del mundo. No cabe ninguna duda que la universidad donde yo trabajo es muy buena. Sin embargo, hay otros elementos de los rankings que no se incorporan. Nuestra universidad ha hecho un esfuerzo sistemático por los últimos 50 años de atraer poblaciones que reflejen la demografía social de los Estados Unidos, que cada vez está más diversificada desde el punto de vista racial. No hay un solo ranking en el mundo que mira el multiculturalismo en las universidades. Si nuestro esfuerzo por crear una universidad multicultural es ranqueada, seguramente estaríamos sobrepasando a la mayoría, si no a todas, las universidades privadas del mundo que están ranqueadas encima de nosotros, como Harvard o como Columbia, Princeton, etc. Entonces, el problema de los rankings no es solo que determinan con fuerza el contexto de las definiciones de todos los individuos a partir de estas ideas que se generan en instrumentos de ranqueo. No es solo eso, sino que es además una manera de vender un producto, y esto sería el último elemento al cual yo quiero referirme, el neoliberalismo ha impulsado la privatización de la educación. Y dentro de la privatización de la educación se está avanzando cada vez más en la privatización de las universidades. Por lo tanto, este nuevo sentido común neoliberal, que es paradójico, continúa vigérico, y escucho tus próximas preguntas, los siguientes términos. Es paradójico porque el neoliberalismo como un modelo de política económica ha fracasado rotundamente en el mundo. Lo hemos visto en la crisis de 2001 en Argentina, que era considerado quizá uno de los países modelos del neoliberalismo. Lo hemos visto en la ruptura de la burbuja desde el punto de vista de los bienes raíces en los Estados Unidos, que nos ha afectado a todos en el mundo entero. Lo hemos visto con la crisis europea. Es decir, el modelo neoliberal ha fracasado. La idea de desregulación ha fracasado. Y si no hubiera sido por la presencia de inversión estatal, el capitalismo hubiera estado todavía de rodillas, destruido. Dicho esto, uno puede afirmar lo otro, que es lo paradójico. Que el neoliberalismo ha impulsado una política de la cultura y una política en la educación que todavía prevalece, y prevalece en algunas aulas universitarias, y prevalece en organizaciones multinacionales, bilaterales, internacionales, y prevalece en algunas muy importantes organizaciones profesionales de la educación. Esa es una paradoja. Carlos Alberto, tú hablaste del tema del financiamiento, como uno de los pilares para la transformación educativa. Hoy en día está abierto un debate, no solo sobre el 7% como base mínima para el financiamiento de los sistemas educativos, 7% del Producto Interno Bruto, sino cómo se gasta ese 7%. La Internacional de la Educación está planteando, y piensa entregar en octubre de este año, está abriendo un debate en su interior sobre cuál debe ser el sueldo mínimo de los docentes a nivel internacional. Ese es un debate que quizás se vincula también a lo que tú planteas respecto a la dignificación docente. Los salarios docentes hoy oxidan entre 40 dólares y 5 mil dólares, una enorme disparidad a nivel mundial. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la tendencia que tú observas a nivel internacional? ¿En cuánto debería estar rankeado si hay algún estudio, si tú conoces algún estudio que hable sobre cuál es la media de un salario docente o cuál debiera ser esa media de salario docente a nivel internacional? Yo creo que la respuesta está en dos áreas diferentes. La primera es la captación de impuestos para el financiamiento de la educación. La segunda es cómo esos recursos son implementados en el terreno, que es el tema de cuánto hay que pagar. La primera respuesta está claro que en el mundo entero, y Paul Krugman acaba de hacer un artículo recientemente en el New York Times, donde dice que cada vez hay más corporaciones norteamericanas evadiendo el pago de impuestos, yéndose a paraísos fiscales, donde la mayoría de los paraísos fiscales, como lo sabemos todos, son instituciones vinculadas a gobiernos que forman parte del Commonwealth, es decir, de los gobiernos que habían sido colonizados por Inglaterra. Entonces hay toda una tradición de evasión que es muy importante. El primer elemento, hay que evitar la evasión, y para eso habría que pensar en mecanismos para especialmente grabar las transacciones financieras que se han convertido en un verdadero azote de las políticas públicas en el mundo entero. El primer elemento. El segundo elemento, aun cuando haya, como en Brasil, un modelo de captación de recursos muy eficiente, y Brasil, en América Latina, es ejemplar porque en todos los niveles, no solo por el nivel de escuela primaria o secundaria o en la universidad, sino también en lo que llamamos educación de adultos, formación de trabajadores, es un país que tiene un modelo de captación de recursos muy, muy eficiente. Sin embargo, ustedes van a encontrar, por el tipo de disparidades que existen en Brasil, que el pago a los maestros es lamentable, y los maestros y maestras, especialmente las maestras en escuelas primarias, que la mayoría son mujeres, son muy mal pagadas. Y justamente confiamos, nuestros hijos, digo, confiamos nuestros hijos, teóricamente, a gente que está muy mal pagada. Pero digo, confiamos nuestros hijos, teóricamente, porque los pobres confían sus hijos en la escuela pública, las clases medias y los sectores de élite confían sus hijos en escuelas financiadas por los padres de familia, que son generalmente de mejor calidad. El otro elemento es cuánto es lo que se debería pagar, cuál es el salario. Aquí es difícil establecer una norma internacional por varias razones. Primero, porque hay que medir cómo se mide el gasto en cada país. Es un problema de, se debe medir a partir de una carácter familiar, se debe medir a partir de la capacidad de compra que tiene la moneda local. Es todo un elemento de economía política muy complicado, y es muy difícil acertar con una medida que supere todas las diferencias del mundo. Segundo elemento, que es muy difícil también, es definir cómo intervienen los sindicatos en la defensa del salario de sus profesores. Hay sindicatos que son mucho más eficientes que otros. Tercer elemento, elementos culturales. Hay ciertas culturas en donde la figura del profesor universitario, o la figura del maestro, es una figura que viene en una línea jerárquica. Ahora, déjenme ser simplista, pero no es extraño decir que en ciertas culturas, especialmente vinculadas a ciertos modelos altamente religiosos, la imagen de Dios, en cualquiera de sus versiones, preside la imagen de las jerarquías. Luego continúan las madres, con muy buenas razones. Y luego el profesor. Hay como una especie de columna vertebral donde la imagen de quien me da la vida, que es Dios, digamos, para esas culturas. Luego quien me pone en este mundo, me eduque, la madre. Y finalmente aquel que es responsable de expandir mis horizontes intelectuales, el maestro, el profesor, son prestigiados. En esas culturas yo garantizo que los ingresos generalmente son superiores. Después viene otro elemento más que tiene que ver con el corporativismo. Muy a menudo, los países desarrollaron modelos corporativos, que son modelos donde hay una alianza de intereses entre el Estado, ciertos sectores de la burguesía y los sindicatos. Se logró mantener los niveles de ingresos mucho más altos que cuando eso se rompe y se generan modelos neoliberales, donde hay una competencia feroz basada en el individualismo posesivo. En ese contexto yo pienso que es muy difícil en ese contexto de privatización lograr que exista tanto un modelo de educación pública de alta calidad, porque la calidad se segmenta en este país, que es un país donde la educación es pública, especialmente en la escuela primaria y secundaria. cuando comienzan a tomarse decisiones como los chartes, school y otros, se segmenta. Y el gran problema es, si uno va a medir el resultado de la educación a partir de estos test, o a partir de estos exámenes, la mejor manera de aumentar los resultados de estos exámenes, les voy a decir cuáles son. Son dos. Básicamente dos. Una es engañar. Cuando uno se dio cuenta de que si no aumentan los resultados de los exámenes, le van a cerrar la escuela, como pasó en los distritos de Atlanta, que es un escándalo extraordinario, y que en este país de faiseos se ha convertido en un escándalo donde la gente se rompe las vestiduras, ¿cómo puede ser que los maestros caminaban los resultados de los exámenes? Y mientras eso pasaba, los directores de los sistemas cobraban bonos muy sustantivos. Ahora todo el mundo está siendo enjuiciado, y por esto el faiseísmo es, ¡ah, los maestros están haciendo esto! Los maestros lo que hacían era tratar, no de defender su fuente de trabajo, no era eso. Los que aceptaron haberlo hecho, lo dijeron muy claramente, si se cierran estas escuelas de los niños pobres, estos niños pobres no van a tener dónde ir. Los van a mandar a otras escuelas mucho más lejos, es mucho más difícil para ellos así, etc. Entonces el argumento era un argumento casi socialista. Necesitamos preservar esta fuente de educación, porque si la destruyen no va a haber educación para estos chicos. Es el primer elemento. Se puede engañar, se pueden aumentar los test, se puede enseñar para que los chicos aprendan a tomar un test. Hay toda una metodología que dice, si uno logra enseñarle a los chicos a tomar test, los puntajes aumentan, un porcentaje, pero puede ser lo suficiente para pasar una línea de definición de lo que es bueno o de lo que es malo. Y la otra manera con la cual se pueden aumentar los test es muy simple. Evitar que malos estudiantes vengan a la escuela. Es decir, evitar el acceso. Porque los estudiantes tienen talentos diferencialmente distribuidos. Eso lo sabemos. Las familias, hay familias que vienen con una tradición de estudio, hay familias que no. Hay familias donde hay problemas importantes dentro de las familias, desde violencia familiar, corrupción, hasta problemas de consumo de drogas, etc. Y hay familias donde hay recursos suficientes, como hay básicamente lo que se llama shadow education, en cierta gran parte de Asia, donde hay recursos extras para que los chicos vayan a dos escuelas. En la escuela primaria y en la escuela secundaria, los chicos van a la escuela pública de mucha categoría y luego van a escuelas privadas donde estudian lo que van a estudiar en la escuela pública. Conclusión, y es un dinamismo extraordinario. Cuando llegan estos chicos a tomar la lesión de Chino 222, que están entre las páginas 145 y 147 del manual, en la escuela privada ya llegaron a las páginas 160, 170. Con lo cual, el maestro que enseña el chino ya lo sabe. Y para lograr desarrollar la atención de estos chicos, repasa rápidamente las primeras 20 páginas que ellos ya conocían y avanza 10 páginas más en una hora de 45 minutos de clase. Con lo cual, hay un conjunto de tensiones enorme, pero no cabe ninguna duda que hay una sobreeducación de estos chicos porque algunas familias, y la mayoría lo hace, hacen un enorme esfuerzo para que ellos tengan una segunda educación. Ese es otro tercer elemento y con esto ya concluyo este argumento porque es difícil decir cómo se va a pagar y cuánto se debe pagar para mí. Hay que crear salarios dignos y estos salarios dignos tienen que ser negociados como política pública. Pero hay otro elemento que la gente a veces olvida. Horas efectivas de clase. Para mí, una de las medidas más importantes de calidad de la educación, siempre y cuando en las horas de clase se coloque la intensidad necesaria de esas horas de clase. Digo esto porque es muy importante. Una cosa es mantener a chicos 45 minutos en una aula y otra cosa es mantener a chicos 45 minutos con una intensidad analítica, con una intensidad moral, con una intensidad espiritual alrededor del conocimiento, alrededor del aprendizaje, alrededor de todos los elementos que constituyen la educación. Son dos modelos diferentes. Una es una guardería, la otra es un proceso de conocimiento. Si uno piensa, yo no tengo los datos en la mano, lamento porque no se me ocurrió haberlos mirado antes de conversar contigo, Luis, pero si uno mira la disparidad que hay entre América Latina y, por ejemplo, ciertos países de Asia que son ejemplares, Japón y Corea, para poner dos, que conozco muy bien, y también Taiwán. Si uno piensa en la disparidad de horas, es brutal. En América Latina, ni hablemos de las áreas rurales, pero en América Latina, a veces podemos decir que hay 300 a 400 horas de clase efectiva en un año, cuando en Japón es el doble. Y estoy hablando de horas efectivas en las escuelas públicas, no estoy hablando de la suma extra que se da en estas, lo que se llama shadow, la educación en las sombras, que son estas escuelas privadas. Así que ahí tenés otro elemento, si vos vas a tener mayor intensidad y si vos vas a tener más horas de clase, los maestros tienen que estar mejor pagados. Carlos Alberto, haciendo un ejercicio de síntesis, pero también de sueños, si te pidieran tres ideas fuerza para transformar los sistemas educativos de la región, ¿cuáles serían esas tres ideas fuerza? La primera, sin duda alguna, es lo que se llama un pacto social. Un pacto social por la educación serio, un pacto social donde intervengan todos los agentes sociales, un pacto social donde se determinen todos los elementos que tienen que ver sobre cómo en un análisis colectivo del país se debe determinar qué es la educación, cuáles son los fines y objetivos de la educación, quiénes son los agentes fundamentales de la educación. Un nuevo pacto social. Así como se necesita un nuevo pacto social para mejorar las democracias en América Latina, se necesita un nuevo pacto social para mejorar la educación. Primeramente. Segundo elemento, formación permanente de los maestros, formación permanente de los profesores. Está claro que el aprendizaje es a través de toda la vida. Está claro que no podemos imaginar que gente que entra a cierta edad, digamos 18 años a la universidad, sale a los 22, 23, 24, y se pone a enseñar en escuelas primarias y secundarias. Está claro que los conocimientos se vuelven obsoletos. Está claro que la práctica de esos conocimientos requiere un uso del tiempo para poder avanzar en conocer más a partir de qué? A partir de todo un conjunto de prácticas que se van haciendo mientras uno está en el trabajo. Pablo Freire, yo fui su asesor cuando él era secretario de Educación en la Municipalidad de Sao Paulo, había creado un modelo de formación permanente del magisterio y aquí es un juego que para mí es indispensable. Si yo tuviera la posibilidad de impulsar esto en un país latinoamericano, lo haría claramente así. Los sábados se hacían reuniones con un grupo de escuelas, con maestros de un grupo de escuelas voluntarias y con profesores de universidades también voluntarias, donde se hacían dos cosas que me parecen a mí de una enorme importancia. O sea, primero, permitir que los maestros dejaran salir, que salgan de su pecho las angustias, las tragedias, las luchas de la cotidianidad, las cosas que hacen que el magisterio sea un trabajo de los más difíciles y de los más dignos, así como uno de los más históricos que existe en la raza humana. Entonces los maestros llegaban y contaban sus frustraciones, sus alegrías, todo. Pero luego, en diálogo con los profesores universitarios, se trabajaban temas específicos. ¿Cómo sostener la atención de los estudiantes sobre un tema difícil? ¿Cómo enseñar matemáticas y en qué tipo de sistema que se pueda hacer progresivo? ¿Cómo lograr que los jóvenes se interesaran alrededor de un tema generador para ver las vinculaciones entre ciencia, ciencias sociales, lenguaje, etcétera? Esto era un workshop, un seminario permanente de aprendizaje para los dos sujetos sociales, para los maestros que estaban dejando salir sus angustias, pero también aprendiendo mucho, y para los profesores universitarios que estábamos ahí aprendiendo de la cotidianidad y tratando de enseñar, porque esa es la verdad. Uno aprende cuando enseña y uno enseña cuando aprende. En ese contexto yo diría el segundo elemento, una, claramente, una formación permanente del magisterio, negociada con la presencia de sindicatos honestos, porque los sindicatos tienen una atención que hay que reconocer. Son simultáneamente sindicatos en el sentido de trade unions, en el sentido de los sindicatos que defendían a sus miembros, y son organizaciones profesionales en el sentido de impulsar la mayor calidad de la educación de sus miembros y de sus maestros, y por lo tanto tienen no solo una obligación, sino también un derecho, de participar en la formulación de políticas públicas, en educación. Entonces yo diría que este segundo elemento es formación permanente del magisterio, con la participación de todos los que en inglés se denomina stockholders, los que tienen alguna responsabilidad en estos sistemas, que van desde administradores hasta padres de familia, pasando por políticos, e incorporando también a los miembros de las distintas facetas de la sociedad. Y por último, lo habíamos hablado ya, es el tema de los recursos, recursos que tienen que ser suficientes para impulsar una educación de calidad. Termino con esto, Luis, porque ya tendríamos que estar cerrando, yo tengo que irme a la universidad, estoy dictando justamente un curso para estudiantes graduados de 7 u 8 países del mundo. El punto que me parece a mí que hemos perdido de vista, y es la brújula que no se puede perder de vista, es que la educación no es sólo para formar fuerza de trabajo, como el neoliberalismo impulsado. La educación abre las mentes, la educación abre los corazones, la educación forma moralmente individuos, la educación nos ofrece a nosotros la posibilidad de apreciar una poesía, de poder escribir un cuento, la posibilidad de expresar por escrito nuestros sentimientos, el deseo de ver en una obra de arte cómo el artista concurró la magia de sus sentimientos y su capacidad de imaginación con la realidad que lo rodeaba, con los colores, con lo que nos impacta a todos nosotros. Todos lo saben, como lo sé yo, cuando éramos estudiantes universitarios, aún el día de hoy, cuando enfrentábamos un libro que nos seducía, pero a su vez nos comprometía para entenderlo, era un sentimiento de placer y de angustia a la vez. Yo creo que la educación tiene que darnos a nosotros esa manera de entender el mundo y luego hay otros elementos como ser la racionalidad, porque resulta de que cada día encontramos menos racionalidad lógica alrededor nuestro. Estos elementos de resolución de conflictos, yo estoy absolutamente convencido que si uno mira la sociología del caos el día de hoy, le voy a decir que tenemos muchos, tenemos cuatro virus que pueden acabar con la civilización humana en este momento, desde el Ebola hasta el Mersa, si no hay un análisis sistemático de educación sanitaria, estamos perdidos. Tenemos guerras en cierta parte del mundo que muestran lo peor que puede existir de la condición humana, si no tenemos una educación para la paz, estamos perdidos. Tenemos un conjunto de religiones, religiones que van radicalizando sus posiciones a punto tal que se vuelven intolerantes y por lo tanto generan modelos completamente anárquicos y absolutamente terroristas. Si no tenemos maestros que sean capaces de trabajar con los jóvenes y que puedan hacerlos entender que a pesar de que uno puede estar convencido de una idea, esa idea no puede porque predominar a partir de la fuerza y la violencia, estamos perdidos. Es decir, si seguimos pensando que los fondos buitres van a organizar el mundo que nos rodea y atacan a los países soberanos como Argentina y a cuantos otros, como pasó con Perú, como pasó con Sudán. Y no hay un modelo de educación en la economía para que la mayoría de la gente entienda cómo funcionan los argumentos económicos y entiendan cómo defender la integridad de la familia y las comunidades que estamos perdidos. Entonces, es decir, si uno lo mira en esa perspectiva, el mundo nos está demandando un modelo educativo holístico, un modelo educativo muchísimo más interesante, me parece a mí, demandante y radical, que tiene que ser el que fundamente una democracia radical, que es lo que estamos viendo en estos momentos con las definiciones que son absolutamente mínimas de calidad de la educación. A mí me gustan las definiciones de Máximo. Comenzamos hoy desde Estados Unidos con Carlos Alberto Torres, quien es el presidente del Consejo Mundial de Sociedad de Educación Comparada, docente de la UCLA, investigador y autor de numerosas publicaciones sobre la transformación de los sistemas educativos a escala planetaria. Gracias, Carlos Alberto, por este contacto internacional. Luis, muchísimas gracias. Te felicito con la iniciativa y estoy esperando que se pongan todas las entrevistas para poder verlas con gran calma. Un abrazo para todos los compañeros. Un abrazo, Carlos Alberto. Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Estados Unidos con Carlos Alberto Torres. Carlos es el presidente del Consejo Mundial de Sociedad de Educación Comparada, investigador, autor de numerosas publicaciones sobre la transformación de los sistemas educativos en el mundo. Además, es profesor de la UCLA en los Estados Unidos. Bienvenido, Carlos Alberto, a este contacto internacional. Es un placer. Carlos Alberto, como comparativista, para ti, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que tienen los sistemas educativos a escala? Que son los exámenes, generalmente basados en multiple choice o en preguntas con indicadores de múltiple respuesta que determinan en gran medida el futuro educativo de muchos de los jóvenes, de las mujeres, de las niñas y de los niños, los jóvenes del mundo entero. Este modelo de testing es un modelo que ha sido impulsado a partir no solo del neoliberalismo, sino también de la presencia de mecanismos extraordinariamente tecnocráticos, como los que se reflejan en las encuestas a través de PISA, que parecieran dar por fin una respuesta al problema de la calidad de educación, cuando se analizan y se hacen rankings para ver en qué posición se encuentran los países. Esto no es solamente un indicador o un termómetro, que no tienen ni la recompensa económica suficiente en la mayoría de los países, con excepciones como ser Finlandia o Japón o Taiwán, donde hay efectivamente una remuneración económica sustantiva, ni tampoco tienen el prestigio social que merecerían. Con el cordero de los años, curiosamente, cuando los profesores universitarios o los profesores de escuelas secundarias en el principio del siglo XX eran considerados muy prestigiosos porque educaban a los hijos de otros, hoy por hoy son considerados los responsables de la mala calidad de la educación y son constantemente criticados. Yo pienso que el segundo gran elemento es proteger, dignificar y impulsar la educación permanente de los profesores, especialmente de escuelas primarias y secundarias. El tercer elemento que yo mencionaría aquí es entender cuál es el sentido común que predomina en la educación en el mundo y lamentablemente es el sentido común que ha venido con la instalación ya de la década de los 80 del neoliberalismo y frente al cual se ha ido confrontando tanto en América Latina, especialmente donde el neoliberalismo nace, se experimenta en la década de los 70 en Chile y luego se implementa a escala mundial cuando llega Reagan a Estados Unidos en los 80 o Thatcher en Inglaterra o Mulroney en Canadá. Es decir, hay un modelo y este modelo que vincula tanto lo neoliberal como lo neoconservador, es un modelo que está basado en algunas premisas y estas premisas afectan profundamente la calidad de la educación. Una de ellas es esta idea de testing o lo que se llama high state testing en inglés internacional y en la región para alcanzar una educación de calidad. El primer reto tiene que ver con el tipo de contribución financiera que los estados, tanto de la región como del mundo, están dispuestos a invertir en la educación. No es que con dinero se resuelva todo, pero francamente cuando los recursos son escasos es muy difícil avanzar con proyectos de envergadura. Una vez que existe una plataforma básica de recursos financieros e institucionales, la siguiente pregunta son los recursos humanos. Dentro del conjunto de los recursos humanos, me parece a mí que la importancia de los profesores tanto en escuelas primarias, secundarias como universitarias no puede ser descartada. Esta importancia está basada en que es uno de sus trabajos...